Wilmer Cabrera, DJ Cuando el tiempo te noto diferente ¿Y qué pasa contigo? Pues ya no eres la misma ¿Será que tienes otro? Como dice la gente ¿Y qué has hecho conmigo? Que todo se me viene encima Te voy a preguntar ¿Qué ha sido de mí? ¿Y dónde está el amor? ¿Quién te entregue? Dime que no es verdad Que aún mueres por mí Y mi entiendo que sea ¿Qué pasa conmigo? Dime que no es verdad ¿Qué pasa conmigo? Dime que no es verdad Hoy tengo ganas de llorar al recordarte Te busco y tú no estás Cuando te fuiste hasta me quise matar Tú me ignoraste, es lo que me dolió más Yo no sé lo que pasó, una aventura no lo sé Te burlaste de mi amor, me arrancaste la vida Hoy soy un tonto de esos que a veces lloran por amor Como un niño sin madre cuando no tiene un juguete Y ya no estás, ¿dónde estarás? Te fuiste y solo fui Una aventura más Una aventura más Una aventura del amor Una aventura con dolor Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Una aventura del ayer Una aventura sin placer Ya no soy nada sin ti Una aventura más Una aventura más Ya es tarde Para remediar Tú me fallaste Tú me mentiste Fuiste un fraude Ya no vales para mí Mataste la ilusión Que sintió mi corazón Aún recuerdo aquellas noches Que solíamos pasar Entre cerveza y cigarros Hasta el amanecer Recuerdo los momentos En la intimidad Cuando recorrí a tu cuerpo De principio hasta el final Se terminó la ilusión Se terminó la ilusión Tendría que llorar Por ti Pero no ves Me estoy riendo de ti Quilmer Cabrera El tiempo me ha logrado Que te olvide Me ha borrado las huellas De tu amor Todavía siento el sabor De tus besos en mi boca Todavía siento tus manos Acariciándome la piel Y yo no puedo seguir así Pensando con ella Y pensando en ti A mí me está pasando igual No dejo de pensar en ti El día que me levanto El día que me levanto Contigo en la cabeza Lo llamo por tu nombre Y yo no puedo seguir así Pensando con ella Y pensando en ti Que tontos, que locos Somos tíos Estando con otros Y amándonos Que tontos, que locos Somos tíos Estando con otros Y un abandono ¡Verdigosa! ¡Nubia corta! Garimeno ¡Viva la luce! ¡Viva la luce! Eres malévola, un pasador, un corajón Solo tú eres la culpable de vivir Trataré de olvidar la fe y mi atención A lágrimas, mi dolor Alguien de encontrar su bella de nosotros Queda de calmar mi dolor Trataré de olvidar la fe y mi atención A lágrimas, mi dolor Alguien de encontrar su bella de nosotros Queda de calmar mi dolor Y con cariño para el genio de América José Celada Está en su hora Amigo Dímelo Esa mujer no vale la pena No hables así por favor Esa mujer te engaña La gente de la rica, Vicky Ay ¡Arguitones! Ya no la busques, hermano Ella se fue como otros Yo soy llorando, yo soy sufriendo Porque se fue Y se quemó todas mis ilusiones Y mi juventud Ay, compañero, dame un consejo Quiero buscarla Y decirle que ya no puedo Vivir sin ella Ay, porque extraño su cuerpo Extraño sus besos Extraño su aliento Extraño su pelo Dime, ¿qué hago? Que sin ella yo no puedo vivir Aconsejame Darby Torres Dime Tommy Aconsejame, por favor, hermano Esa mujer no te conviene, Tommy Esa mujer es mala Muy mal ¡Dil segundo! Dejala Dejala Ya no la busques Dejala 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 Ya no la busques Yo soy compañero Yo soy compañero Yo soy un gran compañero Algo que el amor vendrá Y te amará Su amor se va Yo soy un gran compañero Y te amará Tome, 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 tome Tome la colita, mamita rica Tome la colita Sí, sí Tome la cadera, mamita rica Tome la cadera Sí, sí Tome la colita, mamita rica Tome la colita Sí, sí Tome la cadera, mamita rica Tome la cadera Hola, te estoy hablando para despertarme de ti Tus cosas las deje en la sala cerca de la TV Pues pasa que la puerta abierta deje recostada Lo único que yo te pido es que suba las claras Si quieres te puedes salir, puedes tirar la puerta De ti no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas Vete, ve, busca tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames, mañana no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recóndeme en tus fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recóndeme en tus fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar Y ya no voy a llorar Ya no vuelvas más por favor Caribeños Te voy a llorar Te estoy hablando para despedirme de ti Tus cosas las dejas en la sala, cerca la TV Pues pasa que la puerta abierta deje recostada Lo único que yo te pido es que suba en las gradas Si quieres te puedes salir, puedes tirar la puerta Desde hoy no tendrás más las llaves, no quiero que vuelvas Vete, ve, busca tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames, mañana no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recóndeme en tus fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recóndeme en tus fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar Quilmer Cabrera, DJ